Vamos a ver si ponemos el tema en claro, porque hay ya datos suficientes. Hoy, como has dicho muy bien, OK, Diario lo ha publicado, pero es una historia que tenía ya una antigüedad de 48 horas. Yo lo había publicado, porque no tenía otro medio, a través de la cuenta de Twitter, pero el tema está muy claro. Para centrar, de todas maneras, el problema, y que la gente sepa de qué estamos hablando, lo primero que tiene que tener en cuenta es que la dictadura de celones que se ha hecho con el poder en España, apoyada por criminales españoles y extranjeros, tiene ahora que pagar la deuda. En cómo tiene que pagar la deuda a los criminales españoles, ya lo estamos viendo todos los días, y si luego tenemos tiempo, podemos darle un pequeño repaso. Pero, en lo que se refiere a los criminales extranjeros, hay una periodista que ha publicado toda una serie de datos apoyado en datos diplomáticos, y yo tengo que decirlo, que he tenido una confirmación, que luego os diré fuera de micrófono, de fuentes de inteligencia, que lo que dice esta Ibellice Pacheco, o dijo, mejor dicho, el pasado 24 de enero, es muy sencillo. La narcosol, y digo narcosol, porque en Venezuela se llaman narcosoles a los generales del ejército, que hay 2.000 generales, mandanarices, en el ejército venezolano, son todos narcotraficantes, y ella es un poco la jefe, aparte de una criminal que está perseguida por las autoridades del resto del mundo civilizado, por ejemplo, las europeas, donde hay una orden de detección contra ella, y prohibición, no ya de que pise un país, sino siquiera de que lo sobrevuele. Bien, cosa que el señor Iglesias y el señor Sánchez se han pasado inicialmente por el foro y luego se dieron cuenta que no podían. ¿Por qué ha venido esta señora a Madrid? ¿Por qué esta señora no ha hecho una escala en Madrid vía Estambul, como habían dicho al principio? Porque luego después, además, se ha ido a Doha, que es la capital de Qatar. Pero bien, esta señora, para que lo tengan ustedes muy claro, ha venido a España, ha venido directamente a Madrid, invitada por Iglesias, y le había preparado ya, eso es lo que Iglesias le había comentado, al parecer, una reunión, había preparado una reunión con Sánchez. El lunes pasado, por la mañana, salió del aeropuerto Simón Bolívar, que antes se llamaba Maiketía, de Caracas, el principal aeropuerto de Caracas, salió un Falcon 900 de una compañía privada que alquila aviones con destino a Madrid. La ministra española de Asuntos Exteriores, no el comisario del aeropuerto, que el comisario del aeropuerto no tiene por qué saber las personas que salen en un vuelo privado con destino a España. Y aparte, que dudo mucho que el comisario también tenga los conocimientos de cuáles son las leyes de la Unión Europea, no tiene por qué tenerlo en principio. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? El embajador de Venezuela llamó a la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, para aquellas personas que no lo conozcan, que serán el 99%, porque es muy reciente, explicándole que había salido del aeropuerto Simón Bolívar esta criminal con destino a Madrid. Y le explicó, porque este sí lo sabía, porque tienen que saberlo, que las leyes europeas impedían, había una orden de busca y captura contra esta criminal, porque está acusada de crímenes contra la humanidad y de blanqueo de dinero del narcotráfico y del petróleo, que luego hablaremos del Banco de España, que tiene un problema con el tesoro americano del copón. No se nos desvíe. No nos desviamos, pero está muy relacionado. Bien, entonces, esta señora volaba hacia Madrid y, claro, González Laya llamó rápidamente a Moncloa y se organizó la de Dios es Cristo. Y entonces, al final, supongo, esto ya no sé los líos que habría, supongo que Sánchez llamaría a Iglesias y le diría, oye, pero tú eres un delcerebrao, ¿cómo se te ocurre montarme una reunión con una persona en busca y captura? Pero, claro, tengan ustedes en cuenta que el señor Iglesias y el señor Sánchez están absolutamente acostumbrados a pasarse por el forro las decisiones jurídicas porque tienen en su mano, comiendo en su mano, al Tribunal Supremo y ahora van a tener al Constitucional, de lo que hablaremos más tarde en otro bloque. Bien, entonces, se le ocurrió, de todas maneras, fíjate, probablemente la única verdad que se ha dicho en este asunto, cuando Sánchez ha dicho que Ábalos fue a tratar un problema muy delicado y que lo había resuelto con eficacia. No lo ha resuelto con eficacia, pero sí un problema muy delicado. ¿Qué hizo? Llamar a su persona de confianza, que es Ábalos, que es el número dos, como saben ustedes, y decirle, oye, mira, ¿qué pasa esto? Así que esta señora, es que no es que vaya, es que no puede venir a ver a Iglesias y menos a mí, es que no puede salir del aeropuerto. Pues ya está.